Vamos entonces hermano a hablar la palabra del Señor. Es una bendición de parte de Dios el poder hablar su palabra. Le pido hermano que trate de poner la atención, la más atención musculante. Su ayuda queremos que Dios va a hablar y va a bendecir nuestras vidas con su palabra. El tema de esta mañana lo he titulado. The thing this morning is. Inseparable. Inseparable. And say we are inseparable. Ahora si está con su esposo y su esposa, pues entonces sí, con más razones somos inseparables. If you are with your husband or wife, then you can say we are inseparable. Vaya conmigo por favor en la escritura. En Romanos capítulo 8. Canta a los Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo varios versículos, así que síganme con su mirada. Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo desde el versículo 28 al 39. Yo le voy a dar lectura de un solo y después nuestra hermana lo estará leyendo en inglés. Sean bienvenidos a quienes estén en sintonía también. Yo les diría a todos ustedes. Romanos 8, versículos 28 al 29. Dicen la palabra del Señor siempre un rato al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo y la Iglesia del Señor dice. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es catimónio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romans chapter 8, 28 through 39. And we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He, who did not spare His own Son, but gave Him up for all us, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Who will bring up any charge against those who God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, For your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor death, nor anything else, in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Give a round of applause for the Lord, and I want to ask you a question this morning. What is the most important truth in the scripture for you? Think about that question. No cuál es lo más importante en la Biblia. No cuál es la verdad más importante en la Biblia para ti. But what is the truth that is the most important in the Biblia for you? Este, en este capítulo 8 de Romanos, In this chapter 8 of Romans, In this chapter 8 of Romans, In this chapter 8 of Romans, Pablo hace cuatro preguntas. Chapter 31 to 39, Paul asks four questions. Preguntas que bien pudiera hacer una serie de predicaciones. Or questions that he asked that could be a series. Él pregunta, ¿Quién contra nosotros? Él pregunta, ¿Quién contra nosotros? Él pregunta, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él pregunta, ¿Quién es el que los condenará? Él pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él pregunta, ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Y estas preguntas tienen como consecuencia, And these questions come like as consequence, De varias declaraciones que el apóstol hace en el versículo 29 al 30. To various declarations that the apostle says from the 28th through 39. En esos versículos se nos dice que fuimos conocidos. En esos versículos dice que fuimos predestinados. Que fuimos llamados. Que fuimos llamados. Dice que fuimos justificados. Que fuimos glorificados. Y que fuimos glorificados. Y hermano, eso es algo muy poderoso. Si usted alcanza a entender esas declaraciones, hermano, Pero es algo muy, muy poderoso. Y basado en eso, el apóstol hace las otras cuatro preguntas. Y basado en eso, el apóstol hace las otras cuatro preguntas. Entonces, hermano, ¿Cuál es la verdad más importante en la Biblia para ti? So, brothers, what is the most important truth in the Bible? Creo, hermano, que la verdad más importante en la Biblia para nosotros Es que Dios nos ama. Es que Dios nos ama. Y sé, hermano, que estamos acostumbrados a escucharlo. Y por eso, posiblemente no nos cause nada. Pero, hermano, la verdad es que Dios nos ama. Y eso es tan grande Que aún nuestra mente no lo alcanza a entender verdaderamente. Todo esto que leímos Esas declaraciones que hace Pablo Esas declaraciones que hace Pablo Esas preguntas que hace Pablo Descansan en el fundamento de que Dios nos ama. Y por eso el apóstol Pablo hace esa pregunta ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya de sus vecinos somos inseparables. ¿Existirá algo, hermano, que sea más grande o más fuerte que el amor de Cristo por nosotros? ¿Hay algo que existe más grande o más fuerte que el amor de Cristo por nosotros? ¿Habrá algo que sea suficiente o que tenga el suficiente poder para arrebatarnos del amor de Cristo? Pablo responde y dice Nada Nada Puede separarnos del amor de Cristo Jesús Pablo decía Estoy convencido Estoy seguro Estoy seguro No hay ni siquiera un poquito de duda De que no hay absolutamente nada Que nos pueda separar Del amor de Cristo Nada 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 Pasado en esto, hermanos Quiero hablar tres puntos ¿Por qué Pablo estaba tan convencido de esto? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que nada podía separarnos del amor de Dios? ¿Por qué Pablo estaba tan seguro de que nada podía separarnos del amor de Cristo? Pero quiero hablar también de ¿Cuál es el resultado? ¿O cuál debería de ser el resultado en la vida del creyente? Pero también quiero pensar de qué debería ser el resultado en la vida del cristiano que acepta esta verdad Y por último ¿Cómo deberíamos de responder como creyentes ante esta verdad? Y también ¿Cómo deberíamos de responder a esta verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios Y Pablo estaba convencido de esto Pablo estaba seguro de esto Primeramente Él estaba seguro Porque él estaba hablando del amor de Dios por nosotros Pablo no está hablando del amor de nosotros hacia Dios Está hablando del amor de Dios por nosotros por los creyentes Y por eso Pablo dice Estoy convencido Estoy seguro que nada nos puede separar de este amor That's why Paul said I am sure that nothing can separate us from his love Porque el amor de Dios es muy diferente al nuestro Porque el amor de Dios es muy diferente al nuestro El amor de nosotros es cambiante Our love changes Nuestro amor es imperfecto Our love is imperfect Nuestro amor es convenciero Our love is conveniente looking Así es nuestro amor That is our love Hoy decimos Amar La mañana se nos acabó Today we say we love and tomorrow it's done O decimos te amo porque puedo sacar un beneficio de ti Or we say I love you because I can get something for you Pero el amor de Dios es diferente But the love of God is different Porque el nos amó porque el amor de Dios no traiciona El amor de Dios permanece fiel The love of God is painful Pero también Pablo estaba convencido de esta verdad But Paul porque el entendía el sabía que el había sido atrapado por el amor de Dios Dice ahí en los versículos anteriores que nosotros fuimos escogidos por el que fuimos llamados por el otra palabra hermano para que se dé esta idea fuimos atrapados por el nosotros no elegimos a el Jesús le decía a sus discípulos ustedes no me eligieron a mí yo los elegí a ustedes nosotros no elegimos a Dios hermano él nos eligió a nosotros nosotros no lo buscamos a él él nos buscó a nosotros él no estaba perdido nosotros sí y ahí cuando andábamos perdidos él nos encontró nosotros no encontramos a él él nos encontró a nosotros bendito sea el hombre de nuestro Dios nosotros no nos agarramos de la mano de él él nos agarró a nosotros y eso hermano es lo que hace una diferencia porque si nosotros nos agarramos de él en algún momento nos podremos soltar porque somos débiles porque somos frágiles pero si él nos tiene agarrados a nosotros no hay absolutamente ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de él no hay nada que sea más fuerte que la mano de Dios no hay no hay no hay no hay que me pueda separar de él. Esperemos hermano que cada uno de nosotros también estemos convencidos de esto. Y al igual que Pablo tengamos esa convicción en nuestra vida que nada nos puede separar de la amor de Dios. Y al igual que Pablo nos sintamos atrapados por el amor de Dios. Para que nada nos pueda separar de él. Pablo estaba convencido de esto porque él sabía que nada era más grande que el amor de Dios. Nada era más poderoso que el amor de Dios. Y él lo va a explicar más adelante. Por eso Pablo decía estoy convencido. Estoy seguro que nada me puede separar del amor de Dios. Soy inseparable del amor de Dios. ¿Cuántos son inseparables del amor de Dios? Ahora bien, ¿cuál debe ser el resultado de esta verdad en nuestra vida? ¿Qué implica esta verdad en la vida de nosotros como creyentes el día de hoy? ¿Qué implica esta verdad en la vida de nosotros como creyentes el día de hoy? Saber entender que Dios nos ama y que nada nos puede separar de su amor. Y que nada nos puede separar de su amor. Escuchen hermano, por favor. Lo que esta verdad debe producir en nuestra vida como creyentes se puede resumir en una sola palabra. Seguridad. 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 Si algo es la verdad debe producir en nuestra vida es seguridad. Y en estos versículos que leímos por lo menos vamos a mirar que esta seguridad abarca tres cosas. O seguridad en tres cosas. Primeramente seguridad de que Él nos dará todas las cosas. Porque Él nos ama Él nos dará todas las cosas. Ahora antes de que empiece a frotarse las manos pensando en dinero debe decirle que no estamos hablando necesariamente de eso. Porque es en todas las cosas de lo que está hablando está condicionado a algunas cosas o algunas otras cuestiones. Pero la verdad es de que sí Él nos dará todas las cosas. y el apóstol dice si ya nos dio a su Hijo si ya nos dio lo más grande que tenía si ya nos dio lo más valioso que tenía que es a su Hijo Jesucristo cómo nos va a dar también con Él todas las otras cosas. es que Dios no es vestido humano Él lo vuelve al Señor si se lo va a dar ese aplauso. Él nos dará todas las cosas. Pero decía no necesariamente estamos hablando de dinero pero sí puede tener la seguridad que Dios le dará todas las cosas todo lo que usted necesite para poder cumplir su propósito para poder cumplir la misión que Dios le ha dado en esta vida para poder cumplir con ese ministerio que Dios ha puesto en sus manos para poder desarrollar esos dones que ha puesto en su vida también para también puede estar seguro de que Dios le dará todo lo necesario para poder vivir una vida que lo honre y lo glorifique a él para vivir una vida en santidad a él y eso es más grande que cualquier dinero en esta tierra es más grande que lo que nosotros podamos pensar porque antes éramos esclavos del pecado el pecado nos tenía sinyugados pero gracias a su amor hoy somos libres gracias a su amor hoy hemos sido libres hoy nos da todo lo que necesitamos para vivir para traerle a él y también puede estar seguro que Dios le dará todo lo que usted necesita que Dios dará todo para que cada uno de nosotros y aquellos que estén viendo este video seamos transformados a la imagen de su hijo que es un cristiano por eso me decía hermano que es en todas las cosas está condicionado a los propósitos de Dios y el propósito más grande es que seamos transformados a la imagen de su hijo Jesucristo seguridad seguridad de que él nos dará todas las cosas como Dios nos ama él nos dará todas las cosas pero también como él nos ama podemos tener la seguridad de que venceremos Pablo dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores somos más que vencedores hermanos podemos tener la seguridad de que porque Dios nos ama podemos ser más que vencedores podemos vencer la tribulación podemos vencer ante la angustia podremos vencer ante la persecución podremos vencer ante el hambre y la desnudez aún podremos vencer ante el peligro y la espada no nos vamos a ser librados de eso posiblemente lo vamos a pasar ese vencer no quiere decir que no vamos a pasar por esas cosas sino sino que un pasando por esas cuestiones no nos vamos a separar del amor de dios no nos vamos a separar del amor que es el que es que es que es que es vencedores eso no es cualquier cosa más vencedores y lo está diciendo el apóstol Pablo un hombre que si sabía de tribulaciones será él si alguien sabía de persecuciones será él si alguien sabía de pasar hambre o de dureza por el evangelio era él si alguien sabía de estar en peligro su vida era él pero él dice estoy seguro que somos más que vencedores en medio de esas cosas ahora por nuestros méritos no porque seamos muy fuertes no porque seamos los super espirituales no porque seamos los super oradores no porque seamos super predile por por de aquel por medio de aquel que nos sabó que podremos vencer porque Dios está con nosotros porque está en que seamos en de Dios es a través de el hermanos es through our own strength es por podremos tener la seguridad que podremos salir a la otra orilla si el día de hoy estás en una de estas situaciones amado hermano si estás en tribulación o en angustia o estás siendo perseguido o quizás estás viviendo escasez o aún si estuviera poniendo peligro tu vida o si estás en peligro Dios te dice el día de hoy que en medio de esas cosas serás más que vencedor porque Él nos ama porque Él nos ama y en medio de esas circunstancias Él va a estar con nosotros en todo momento y en todo tiempo bendito sea el nombre de nuestro Dios pero aparte de eso también podemos tener la seguridad de que porque Él nos ama tenemos un futuro glorioso tenemos un futuro glorioso Pablo dice que a los que nos criticó a estos también glorificó a estos también glorificó lo está usando en un tiempo pasado como que ya está hecho pero nosotros no hemos sido glorificados pero no hemos sido glorificados si se queja es que no ha sido glorificado todavía pero Pablo dice Él nos glorificó nosotros estamos esperando por ese día porque ese día hermano va a llegar ese día va a llegar y estamos muy cerca de Él pero porque Él nos ama hermanos tenemos la seguridad pero porque Él nos ama pero porque Él nos ama de que ya hemos sido glorificados solo estamos esperando a que eso ocurra pero en la omnisencia de Dios pero en la omnisencia de Dios Él ya nos vea si hermanos Él ya nos vea que poderoso es nuestro Dios usted aquí enfrente y estoy hablando de mí vea un chaparrito morenito ahí es lo que usted puede alcanzar a ver pero en la unciencia de Dios es beber de una manera diferente ella me ve a su lado por eternidad ella me ve a su lado por un sueldo por un lado de él y de esa misma manera nos ve a cada uno de nosotros y en esa misma manera es como Dios nos ve a cada uno de nosotros porque él nos ama porque él nos ama porque él nos ama primero de Juan 3.2 mire lo que dice 1 John 1 John 3.2 1 John 3.2 1 John 3.2 dice amados ahora somos hijos de Dios y como decían los hermanos el testimonio es un salto grande eso es un privilegio enorme pero mire lo que dice después y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seríamos semejantes a él porque le veremos tal como él es bendito sea el nombre pero ya Dios nos miraba en este futuro glorioso y ya Dios nos miraba en este futuro glorioso porque dice que él ya nos había visto ya nos conocía he already knows y como nos conocía y since he already knows entonces también nos llamó then he also called us y entonces también nos predestinó y entonces también nos justificó para poder participar de esta glorificación hermano que grande es nuestro Dios no sé si es cierto a usted hermano le mueva algo hermano pero no es algo de eso cuando usted y yo ni siquiera pensábamos en Dios ya él nos había visto ya él nos miraba a los de él por la eternidad ya él nos miraba con él sentado en estos lugares celestiales con él con él con él este futuro glorioso hermano que todos anhelamos this glorious future that we all want nosotros lo podemos nosotros podemos empezar a disfrutarlo desde el día de hoy we can start to enjoy that sense today porque es por ese futuro glorioso que Dios nos ha dado propósito because it's because of that glorious future that God has given us a purpose Dios nos ha dado sentido a nuestra vida hermano God has given a sense for us in our life no sé usted pero vivir antes de Dios no tenía sentido I don't know about you mire de un sentido diferente a mi vida I understood that he had a difference ellos ha regalado o nos ha dado su presencia el día de hoy que podemos disfrutar he has given us his presence today something that we can enjoy ha puesto en nuestros corazones esa paz que sobrepasa todo entendimiento he has put that peace that is beyond all understanding in our hearts pero recuerda hermano que por muy bueno que sea todo nuestro pero recuerda hermano que por muy bueno que sea todo nuestro aún no se ama nuestro estado lo queremos de ser toda vida what we will be has not manifest que Dios es lo que debería de producir en nuestra vida la sabe que Dios nos ama seguridad seguridad que nos dará todas las cosas seguridad que venceremos y seguridad de un futuro glorioso ahora bien como debemos de responder como creyentes ante esta verdad porque hasta ahora todo es muy bonito Dios nos ama porque hasta ahora todo es muy bonito y a todos nos gusta escuchar eso Dios nos ama y es bonito saber que Dios nos ama ¿verdad? es decir hermano y es bueno saber que Dios quien hizo todas las cosas me ama mi hijo como eso es muy bonito pero ahora la pregunta es ¿cómo debemos de responder nosotros ante este amor? pero ahora la pregunta es ¿cómo debemos de responder ante esta verdad de que Dios nos ama? porque debemos de responder de alguna manera no podemos quedarnos en saber nada más oh Dios me ama amén y listo tiene que haber una respuesta y Pablo nos la dice también primeramente debemos de responder ante esta verdad creyéndola 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 aceptándola en el corazón para tener esa convicción que tenía Pablo poder decir como él no estoy convencido no estoy seguro de que Dios me ama de que nada me puede separar de su amor porque si usted no está seguro de esto hermano necesite el día de hoy tener esa seguridad en su vida porque si usted duda de esto usted va a dudar de todo lo demás porque estar seguro hermano de que Dios le ama como debemos responder teniendo una gran convicción como la tenía Pablo pero también debemos de responder ante esta verdad disfrutando de esta verdad hermanos porque vamos a vivir con temor como si estuviéramos solos porque vamos a vivir con incertidumbre acerca de lo que va a venir a nuestra vida el día de mañana porque vamos a vivir con desesperanza como si nos encontrábamos perdidos o extraviados quien entiende hermano que Dios lo ama y que tiene esta convicción disfruta de esta verdad no hay temor en su vida no hay lugar para la incertidumbre de lo que venga no hay lugar para la desesperanza porque Dios va a ser algo para dañarnos a nosotros algo que lastime nuestra vida y aun aquellas cosas que a nosotros nos pudiera parecer que son para lastimarnos en realidad esto es un propósito para que algo se forme nuestra vida en realidad es que es un propósito para lo que debemos también responder pero también nos muestra esta verdad con gratitud con gratitud hermanos con gratitud hermanos cuantos estamos agradecidos con Dios yo sé que todos somos y una de las maneras dentro de las muchas en la cual podemos expresar nuestra gratitud a Dios es a través de las alabas y la oración es por nuestra prensa y prensa porque en esos momentos porque en esos momentos este hermano puede vaciar su gratitud ante Dios puede vaciar todo su corazón y decirle todo lo que usted siente o piensa acerca y en el feel towards él a través del alabanza y oración y no estoy hablando específicamente de los cantos estoy hablando de que desde nuestro corazón desde lo más profundo salvo de agradecimiento a Dios señor gracias porque antes era mi enemigo hoy soy hijo tuyo gracias porque hasta el día de hoy nunca me has dejado solo gracias porque hasta el día de hoy has permanecido fiel para conmigo gratitud pero también debemos responder con obediencia obediencia sujetándonos y viviendo en los principios que Dios ha establecido en su palabra subjecting ourselves en living with the principles that God maybe did work and maybe this is the part that we're not going to like to because in our natural view we like to receive but we don't really know those who have people know that the least that they can do that to live in the principles that he has established we should respond with service towards God doing something so that in one way or another his word will be expanded and today we have received a power and if you know how to correspond to the world will come to the videos that will be come to come to evangelium that change that transform for the saura that is the word that changes and since we know everybody has face but Si usted no lo sube No se queda Pero yo sé que todos lo vamos a subir ¿Verdad que sí? Debemos de responder también Con fidelidad hacia Dios Permaneciendo firmes Sin abandonar la fe Que un día hemos profesado Eso es parte de la fidelidad Seguir profesando nuestra fe Que es lo que hemos creído Seguir creyendo que Dios es poderoso Seguir creyendo que Él viene por su iglesia Seguir creyendo en la santidad Seguir creyendo en el poder de la oración Seguir creyendo en el poder del ayuno Permanecer En la sana doctrina Pero permanecer fiel a Dios También significa Seguir haciendo Lo que estamos haciendo para Dios Porque ahí es en donde Muchos quizás hemos sido infieles Porque pensamos que quizás Ya hemos hecho mucho para Dios Porque pensamos que ya hemos pagado Lo suficiente a Dios Porque pensamos que quizás Ya no es necesario Que hagamos nada para Dios Pero aquel que permanece fiel No importa los años que pasen Él sigue trabajando Por la obra de Dios Él se sigue esforzando Para darle lo mejor de lo mejor a Dios Tres cosas De la manera en que nosotros podemos responder Ante esta verdad Ya casi estoy terminando Si no hemos respondido Si no hemos respondido De esta manera Si no hemos respondido Al amor de Dios De esta manera Algo ha pasado Y es una de dos cosas Nada más O no hemos experimentado Verdaderamente El amor de Dios En nuestra vida O todo este tiempo De nuestro caminar con Dios Hemos estado viviendo En una mentira Fingiendo lo que no somos Porque el amor de Dios No es una licencia Para que nosotros podamos vivir Como nosotros queramos Saber que nada Nos va a separar Del amor de Dios No significa que vamos a poder vivir Como queramos No significa que no tenemos La responsabilidad De cumplir lo que Dios Ha establecido en su palabra Miren lo que dice Segunda de Corintios 5, 14 y 15 Porque hermanos Quien ha experimentado El amor de Dios No puede responder De otra manera Más que de lo que ya hemos hablado Miren lo que Pablo dice En el segundo de Corintios Segunda de Romano Segunda de Corintios Capítulo 5 Están alertas Eso es bueno 14 y 15 14 y 15 Mira lo que dice Segunda de Corintios 5, 14 y 15 Porque el amor de Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los Para los Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Segunda de Corintios 5, 14 No puede responder De otra manera Pablo dice El amor de Cristo Me constriñe Otra persona dice Me obliga En otras palabras Pablo está diciendo Saber que Cristo Me ama Entender que Él me ama A mí Que Él me ha amado Me obliga Ahora yo vivir Para Él Porque si Él murió Por mí ¿Cómo no yo voy A vivir Para Él? Por eso le digo hermanos Que si nosotros No respondemos De esta manera Algo va a pasar Algo está pasando Algo está pasando Somos inseparables Somos inseparables Somos inseparables Nada nos puede separar Del amor de Cristo Termino con estos versículos Y lealos conmigo Por favor Ahí en Romanos Capítulo 8 Versículos 38 a 39 Con estos versículos Termino Presten atención Pablo al final De todo esto Pablo dice lo siguiente Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Y por si faltara algo en la lista Por si usted ni lo dijera No pero es que ahí Te faltó esto Pablo Por si algo faltara Él dice Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Nuestro Amén Romans chapter 8 38 Paul says For I am convinced That neither death Nor life Neither angels Or demons Nor demons Neither the present Nor the future Nor any powers Neither height Nor death Nor anything else In all creation Will be able To separate us To separate us From the love of God That is in Christ Jesus our Lord Bendito sea el nombre De nuestro Dios Señor Bendito sea el nombre La muerte no es más grande Que el amor de Dios La vida no es más grande Que el amor de Dios Ningún ángel es más grande Que el amor de Dios Ningún demonio es más grande Que el amor de Dios Nada de lo que puedas estar pasando El día de hoy Es más grande Que el amor de Dios Nada de lo que vayas a enfrentar El día de mañana Es más grande Que el amor de Dios No hay nada Que sea más grande Que el amor de Dios Amado Nada Aleluya Te voy a pedir por favor Que se ponga de pie Y comencé con una pregunta Y voy a terminar Con tres preguntas A lo que mis hermanos pasan Para poder adorar al Señor Tres preguntas Que a la vez son tres llamadas Si en alguna de estas preguntas Y si en alguna de estas preguntas Su respuesta es no Su respuesta es no Usted tiene que venir a este lugar Y hablar con Dios Y hablar con Dios Primera pregunta ¿Estás convencido De que Dios te ama? ¿Estás seguro en tu vida En tu corazón De que Dios te ama Y que nada Te puede separar De ese amor? ¿Estás seguro En tu vida Y en tu corazón Que nada Puede separarte De la amor de Dios? Recuerde Si Responde Que no Venga a este lugar Segunda pregunta ¿Estás disfrutando De esta verdad El día de hoy? ¿Estás disfrutando De esta verdad Tan grande El día de hoy? Y última pregunta ¿Estás correspondiendo Devinamente A esta verdad? ¿Has correspondido Como se debe A esta verdad? ¿Has correspondido Como Dios te merece Por causa De que Él te ama? ¿Has correspondido De como Dios Necesito Medita Medita por favor En estas preguntas Think about These truths El altar Está abierto Hermano Ven El altar Está abierto Puedes venir Y hablar con Dios Y decirle Señor Te necesito Y decirle Señor Si Dios Si Dios le ama Venga a este lugar Si usted no está Disfrutando El amor de Dios Venga a este lugar Si usted no está Disfrutando El amor de Dios Venga a este lugar Y si usted No ha correspondido Como se debe Al amor de Dios Y si usted no ha correspondido Venga a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Ayúdenme a orar Con nuestros amigos Y hermanos Que estén en sintonía Help me pray For these brothers Padre le damos Gracias Por todos aquellos Que han estado En sintonía Porque para ellos También es esta palabra Te rogamos Señor Que tú las bendiga De una manera especial Que si alguien Señor A uno te conoce Pueda rendir Su vida a ti El día de hoy Si alguien Estuviese enfermo Señor Sánale En el nombre De Jesús Gracias Por cada uno De ellos Padre Amén Y Amén